Soy una persona alegre, que sueña y muy atentuosa. A uno de los seres que más le demuestro mi cariño es a Clara. Es una porrita que tengo desde hace cuatro años. Con ella me divierto, me la paso increíble. La saco encear, la baño. Existen momentos que hasta la ha visto, y en realidad paso momentos increíbles.